hola 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 qué tal amigas y amigos les saluda su amigo miguel rincón hoy una transmisión más una noche más una noche llena de manualidad pintura color pinceles y todo no saben esto es lo que hoy les voy a enseñar a pintar bueno vamos a hacer las flores cómo se hacen estas flores de una manera muy sencilla muy fácil práctica divertida pero sobre todo económica vamos a ver vamos a ver que se empiecen a conectar nuestras amigas y amigos esta noche con aquí en nuestra transmisión nocturna y me va a dar gusto empezar a saludar y comentar gracias ya están ya se están empezando a conectar también ya veo deditos arriba eso me gusta ahorita ya llegamos así es que no lo olviden empiecen a compartir a comentar denle like para que lleguemos a más y más y más seguidores y que podamos tener una hora una hora que es una hora se pasa el tiempo rapidísimo porque hoy vamos a hacer flores estas flores rojas vean que encendidas se ven ustedes las pondrían en su hogar yo en verdad estoy fascinado porque éstas las hice el día de hoy y me encantó es un porta celular para que ustedes coloquen aquí su celular ahorita se lo voy a mostrar cómo lo van a poner vean vean toda esta parte de aquí se ve genial verdad no les ocupa mucho espacio fíjense lo práctico ustedes desmontan lo guardan le echan a la cartera y cuando llegan a la oficina al café lo ponen y aquí recargan su teléfono fíjense bien así lo voy a poner de ladito para que no me dé mucho el charolazo pero ahí se ve cómo cómo va mi celular ahora aquí tiene un orificio aquí pasa el cable aquí se conecta y ustedes pueden seguir trabajando chateando viendo la transmisión viendo los vídeos que tenemos aquí en estudio miguel rincón y que sé que les va a encantar les va a gustar porque la verdad la idea está genial a mí me gustó y esto es algo de lo que vamos haciendo nosotros aquí en estudio miguel rincón aquí están estas rosas y todo el mundo diría las rosas están de cabeza pues fíjense que no las rosas no están de cabeza porque porque aquí está cayendo el racimo de rosas aquí si no les gusta de esta forma no pueden poner de esta otra que sencillo yo soy muy práctico y ya vieron así se ve bonito se ve muy lindo aparte aquí también tiene otra rosa aquí tiene otra rosa la cual a mí a mí en lo personal si me gusta a mí me me encanta me encanta cómo se ve este este tono este tono de color rosa porque que creen tiene los destellos esos destellos que ya vimos en una técnica anterior en la técnica del unicel como como la trabajamos y véanlos aquí vean aquí los dos estilos los dos modelos y este rojo estas flores son las que vamos a hacer el día de hoy qué les parece así es que no lo olviden comenten compartan y bueno déjenme saber de dónde nos están viendo a mí me encanta me encanta me encanta estar enterado de dónde nos ven le vamos a mandar un saludo a este ruiz muchas gracias lindo proyecto saludos allá en república dominicana donde el merengue nombre yo tengo que regresar porque fíjense en república dominicana la vez que estuve vi un baile que sé que es genial yo admiro a la persona que lo hizo y con a quien le vi bailar sobre de una botella y nada es espectacular así es que ustedes no lo olviden que cuando vayan a república dominicana no sé cómo se llama es un restaurante muy turístico donde degustan platillos típicos dominicanos pero aparte se la pasa uno increíble a mí me encanta ese lugar maricarmen vázquez muy buenas noches buenas noches muy bonito el proyecto así es así es y así no las vamos a pasar el día de hoy bueno les quiero recordar que el día viernes sábado y domingo de esta semana o sea que es 16 17 y 18 vamos a estar transmitiendo vamos a estar transmitiendo vamos a estar en el expo bazar en el bazar de las manualidades en la ciudad de querétaro así es que ustedes no pueden faltar no lo olviden 16 17 y 18 el viernes que es 16 estaremos de las 12 del día a las 19 30 horas sábado y domingo de las 11 de la mañana a las 19 30 horas que van a encontrar maestros distribuidores fabricantes asesores materiales insumos herramientas todo para que ustedes hagan manualidades y pintura decorativa en dónde va a ser esto en el hotel real de minas tradicional que está en la ciudad de querétaro a un costado de la plaza de toro santa maría así es que no se lo pueden perder porque ésta va a estar increíble ahí vamos a estar mi compañero ricardo guerra y su servidor miguel rincón vamos a estar participando en este bazar de las manualidades por lo cual el día viernes no el día jueves y el día sábado no tendremos transmisión trataremos de hacer un enlace vamos a tratar porque luego ya ven que las señales cuando está muy cerrado el recinto es muy y que todo mundo está conectado se complica pero vamos a tratar sino aquí nos volveremos a ver el próximo lunes no lo olviden a las 10 de la noche y no me vayan a abandonar de cualquier manera yo les voy a estar compartiendo algún proyecto algún estreno tanto el el jueves como el sábado voy a estarles compartiendo un estreno no lo olviden recuerden 16 17 y 18 en querétaro así es que si se encuentran cerca vayan de disfruten de una tarde que se la van a pasar increíble se la van a pasar genial y bueno aquí fíjense bien lo que tenemos aquí hoy revisando me encontré estos proyectos y se los quise mostrar para mostrarles que ustedes los pueden ver en aquí en este canal vean estos proyectos si no los han visto pueden ver ustedes los vídeos con estos proyectos paso a paso de pinceladas pinceladas básicas pinceladas para que ustedes aprendan de una forma sencilla fácil práctica divertida pero sobre todo económica que tal que les parecen que les parecen así es que ustedes busquen estos vídeos véanlos denle like comenten compartan y ayúdenme a que más gente los vea bien ya tenemos esto ya les mostré esto ya les dije que el maestro ricardo guerra no va a estar el sábado en vivo vamos a tratar pero por si acaso ahí vamos a tener algún estreno vicky silva hola buenas noches bienvenida al club nocturno gracias corazón por estar aquí y saludos al buen jimmy y saludos a cindy muchas gracias 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 vicky por estar con nosotros esta noche este ruiz muchas gracias aquí lo esperamos con mucho cariño el restaurante se llama el conuco en república dominicana recuerden es en verdad un país hermoso gente bella alegre yo disfruté y tengo tanta gente querida allá en república dominicana jamás voy a olvidar esa visita que tuve allá en hace un hace un par de años no vamos a hablar de años para que no se revelen nuestras edades pero bien fíjense bien hoy vamos a trabajar bastante diana de la vega hola saludos allá en canadá muchas gracias por estar con nosotros diana muchas gracias gracias y bueno pues vamos a comenzar mientras ahí se irá conectando más gente así es que apóyenme recuerden que abajo está la parte de la flechita que está arqueada y ustedes ahí le pueden dar clic y les va a abrir si tienen el móvil me pueden compartir en instagram en twitter en facebook para que más lleguemos a más gente y también hasta en el mismo youtube o sea ustedes ahí con sus seguidores con sus amigas o amigos de youtube también si están en la computadora también no en la tablet también ustedes pueden ahí ver la flechita darle clic y compartir con eso nos van a ayudar ustedes mucho y quiero agradecer a quienes nos apoyan siempre con las compras de nuestros productos para seguir sobreviviendo en esta época en esta época que bueno pues ya un año guardaditos más de un año un año cinco meses entonces pues ya es mucho tiempo no hemos dejado de transmitir no hemos dejado de compartir lo poco o mucho que nos ha dado la vida y lo cual lo hacemos con todo nuestro corazón y con todo nuestro corazón agradecemos a quienes nos han apoyado a quienes nos dan nuestros súper chats así es que abajito hay un símbolo de pesos ahí ustedes pueden este apoyar con algún súper chat si ustedes lo desean ok eso nos ayuda más que nada para seguir teniendo material porque ya se nos está agotando marcela maribel vargas hola buenas noches buenas noches corazón te mando un abrazo saludos allá en la ciudad de méxico el se méndez muchas gracias saludos allá en panamá hay que rico panamá nombre el gran el canal nombre hay mucho que conocer también en panamá ese panamá hermoso bello y qué bueno algún día volveremos a estar por allá también carla morales buenas noches saludos allá en nicaragua en centroamérica encantada de verlo nuevamente haciendo lo que tanto nos gusta así es desvelarlos con esta idea con estos conceptos y con estos proyectos que hacemos con mucho cariño para todos ustedes bueno vamos a comenzar vamos a pedir a ver si nos hacen un acercamiento porque esta florecita les va a encantar se van a divertir van a aprender mucho 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 y a mí me da mucho gusto que ustedes aprendan ok aquí fíjense bien es una flor básica sencilla pero que se ve muy muy hermosa qué es lo que ustedes tienen que hacer vamos a hacer un círculo ahorita lo estoy haciendo con lápiz en un momento lo voy a poner con grafito aquí observen estos tres círculos dirían y eso qué es pues estos van a ser nuestras flores fíjense bien aquí voy a dejar un aproximado de un centímetro entre una y otra y vean nada más únicamente voy haciendo ondas esto es para tener una guía donde va a ir mi primer pincelada es muy muy sencilla muy muy sencilla y ustedes hoy bueno esto lo pueden hacer sobre el fondo que ustedes quieran el negro es uno de los que más trabajo cuesta por eso es de que lo puse yo en negro así es que vean aquí ya sé que parecerían unos huevitos estrellados ay qué rico una merienda un desayuno verdad más bien aquí voy a hacer mis hojas y aquí hago mi nervadura aquí hago mis hojas y marco mi nervadura vean qué sencillo vean qué fácil los niños lo pueden hacer en casa así es que si lo pueden hacer los niños ustedes hoy también así es que diviértanse diviértanse con el color vean qué fácil aquí obviamente yo estoy cambiando el diseño y la composición para que porque mí aquí está en una base más pequeña como se las mostré pero aquí está en una base más grande ok aquí ya lo tengo fíjense bien aquí para que ustedes lo vean bien con mi grafito esto recuerden es el centro son unos círculos medianos aquí voy haciendo mis onditas son cada dos pinceladas fíjense y ustedes ahí lo pueden hacer perfectamente bien a mí me gusta cómo se ven estas flores se ven muy muy sencillas son muy sencillas y ustedes pueden decorar imagínense las sillas del hogar o hacerlo en tela sobre de un organdí que después van a aplicar sobre una toalla o unos les llaman acá en méxico creo que les llaman tarugos para tomar las cosas calientes díganme alguien que esté en méxico si estoy en lo correcto y alguien que esté en algún otro país como le llaman en su país en méxico yo le conozco como tarugos no sé o portar cosas calientes yo qué sé yo un poco sé de la casa de la cocina pero trato de aprender aquí fíjense bien aquí voy puedo hacer unas hojitas pequeñas en pincelada de s y ustedes la pueden sacar por aquí por acá se ve increíble a mí me gusta a mí me encanta cómo queda mi proyecto cómo se ve cómo lo están disfrutando ustedes en casa así ahorita sin ningún problema sin nadie que las moleste vean ahí qué tal ahí se ve y ahí pueden capturar ustedes la imagen ahí se los dejo un segundo para que ustedes capturen la imagen y de esa manera ya tengan el diseño así es que es una técnica muy 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 sencilla muy básica y mientras ustedes hacen la captura de la del diseño yo voy a poner mis colores los colores que yo necesito y voy a poner colores muy muy brillantes muy brillantes es el color rojo recuerden color rojo cualquier tono de rojo se les va a ver muy lindo voy a ocupar bueno ahorita les enseño ya capturaron la imagen comentenme y díganme si ya la capturaron si ya puedo retirar el diseño para que de esa forma demos paso a nuestra clase ok aquí estoy poniendo pintura para para que ustedes ya nos arranquemos con el color que es lo más bonito ok me falta uno que es ok ya tengo aquí todos mis colores bien ya que tenemos el color vamos a retirar esta superficie esta superficie y debo de tener una superficie negra o muy oscura se me perdió la superficie no importa si no ahorita aquí para que también lo vean en oscuro y en claro ok a ver anoten los colores anoten los colores los colores son rojo rojo fluorescente voy a ocupar aparte del rojo fluorescente aparte del rojo fluorescente color amarillo amarillo claro color alizarin o color burgundy verde oscuro verde lima y en un momento más vamos con el color amarillo así es que estos son los colores que vamos a ocupar esta noche ok aquí fíjense bien aquí ya tengo todo y aquí se ve perfectamente bien ok ya ya tengo esto voy a trabajar con mi lápiz con un lápiz para hacer mis círculos sobre el fondo negro recuerden voy a tratar de hacer la misma composición que hice hace un momento sobre mi papel claro qué es lo que pasa cuando es este tipo de trabajos casi no no nos puede quedar la pieza parecida pero no nos queda exactamente igual así es que no me digan es que ahí tenía una hojita no porque todo va cambiando todo es de acuerdo a la composición de que ustedes vayan formando y sobre de que lo quieran hacer también lo pueden hacer como si fuera una guía ok bien aquí ya lo tengo perfecto con qué voy a empezar en este caso fíjense bien como el centro los colores amarillos recuerden que el color amarillo es muy 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 translúcido por lo cual el color blanco el color crema o amarillo voy a poner una base en amarillo pastel en el centro fíjense bien usando mi pincel plano usando mi pincel plano voy a trabajar con el color amarillo aquí se ve perfectamente bien ok ahí ya lo tiene voy a dejar secar esa parte voy a limpiar mi pincel y voy a trabajar la base de mis hojas cargo en un color verde verde olivo es depende por marca que va cambiando la tonalidad y voy haciendo que también ya lo lo presenté en un vídeo hojas medio giro y punta así es que en la transmisión de as de la semana antepasada ustedes van a encontrar los ocho modelos como trabajar las hojas vean aquí aquí está perfectamente claro como se ven las hojas únicamente estoy poniendo base no estoy haciendo que yo diga es pincelada doble carga aquí estoy poniendo una pincelada plana ok ya que lo tenemos limpio mi pincel y voy a usar el color burgundy y todo mundo pensaría el color burgundy es un color muy oscuro y sobre el oscuro se va a perder pues fíjense que no voy a hacer técnica de flotado es la técnica de flotado y cómo lo puedo realizar que me quede correctamente voy a mojar mi pincel lo voy a cargar siempre con un poco de humedad retiro el exceso en el borde retiro el exceso en el borde de mi recipiente fíjense bien aquí mojo y retiro el exceso en el borde de esta forma queda la humedad suficiente y voy a cargar un canto de mi pincel solamente un canto lo voy a cargar con el color burgundy vean nada más aquí aquí tenía todavía un poco de verde pero ya lo retiramos sobre el negro no se va a ver el verde y aquí voy a hacer movimientos uno dos bajo subo uno dos bajo uno dos bajo así así de sencillo fácil práctico y divertido uno dos bajo uno dos bajo uno dos bajo y así vamos a ir haciendo cada onda que si mi pet mi flor me salió de ocho pétalos no importa se va a ver se va a ver muy bonita se va a ver muy bonita ustedes nunca nunca se limiten y así lo voy a hacer en cada una de mis flores uno dos bajo uno dos bajo esto se ve muy bonito a mí me gusta a mí me gusta me gusta me divierte cuando es técnica de flotado me gustan las pinceladas básicas porque a ustedes se les facilita más el propósito y nuestro compromiso en estudio Miguel Rincón es de que ustedes aprendan de una manera sencilla fácil práctica económica y divertida que no se angustien que no claro que todo sale todo todo va a salir no hay un proyecto que no salga y si alguien lo está lo lo hace en casa y después nos quiere compartir la imagen yo se los voy a agradecer aquí ya terminé ok limpio mi pincel perfectamente y vamos a seguir usando el color rojo rojo navidad cargo descargo en mi paleta de color y fíjense bien aquí yo tengo yo tengo dos pétalos aquí si lo puedo mostrar aquí con negro fíjense bien aquí yo tengo a ver si se ve bien o no se ve vamos a ver aquí ok yo aquí tengo dos pétalos aquí tengo dos movimientos perdón cada dos movimientos lo que voy a hacer es trabajar y voy a hacer uno dos para que quede en medio de cada separación cargo nuevamente y voy a poner uno dos y cargo uno dos y cargo uno dos y cargo vieron que sencillo uno dos y bajo siempre es muy importante que trabajemos con el color rojo a mí me encanta vean nada más vieron que bonito ahí resaltan las dos tonalidades quizá ahorita todavía no vean ese ahorita que sé que ya viene el color vino ya van a ver cómo va a lucir porque siempre el brillo las luces recuerden que para nosotros digo obvio si no hay luces no se ve todo nítido no me quiero ver oscuro pero también en cada trazo también el brillo de la humedad hace que se refleje mucho y que no se aprecie como debe de ser pero en un momento más lo van a ver qué bonito se ve aquí voy haciendo uno dos y y siempre voy a hacer movimientos de dos y van a decir para qué puso tanta flor si nada más va a ser el mismo movimiento pero es que si yo les muestro una flor nada más así pelona van a decir pues no se ve bien entonces aquí ya voy a dejar secar limpio mi pincel y fíjense bien voy a poner se me había olvidado un tono de verde es un verde maravilloso que a mí me gusta también es el verde sábila voy a poner muy poquito no necesito tanto y vamos a trabajar con el verde sábila con la misma técnica todo es flotado y voy a cargar de un solo lado apoyo deslizo deslizo sobre el contorno de una de mis hojas y aquí hago mi nervadura central siempre con técnica de flotado aquí deslizo y saco y saco mi nervadura central es muy muy bonito esta esta técnica aquí me gustan las pinceladas a ver escríbanme qué técnica es la que más más les gusta o qué técnica les gustaría que yo hiciera dentro de la pintura porque no me vayan a poner a bordar porque luego los bordados no me salen o a cocinar y se me quema el agua hasta en eso eso si no se me dio la cocina a ver aquí y vean cómo se ven nuestras hojas nuestras hojas se van viendo muy verdes van agarrando más tonalidad y aquí es un solo lado y la nervadura central así suavecito vean qué bonito y ahora ya me di cuenta que me faltó una y que no tiene base pero les voy a enseñar por algo siempre pasan las cosas fíjense bien si yo tengo mi fondo negro voy a trabajar con verde sábila voy a flotar el contorno vean aquí sobre el fondo negro no hay verde aquí no hay tono de verde y aquí ya voy a dejar secar ok mientras en lo que seca ya el amarillo del centro ya secó un poco más y por lo cual voy a poner un poco muy poco no necesito tanto amarillo amarillo de carmio o amarillo indio y aquí ya con esto voy a poner una segunda capa de color sobre el centro de mi flor vean nada más que bonito se ve entonces aquí ya tengo más vida en el centro de mi flor ya se ve más llamativo y aquí voy a hacer este vean aquí ok ya lo tengo ahí dejamos secar hasta ahí creo que vamos bien vamos a ver quién anda por acá vamos a saludar acá hace ratito pregunté cómo se llamaba maricarmen vázquez buenas noches muy bonito vicky ok ya le contestamos a vicky este ruiz nos eliminó el mensaje no sé qué decía no recuerdo el seméndez de panamá marcela maribel vargas gracias aquí estoy tratando de ver cómo en dónde me quedé es que ya saben cómo es esta maquinita y bueno pues aquí se les dice tarugos para agarrar cosas calientes perfecto ya saben se les llama tarugos para agarrar cosas calientes maricarmen vázquez sobre el cartoncillo se puede trabajar si se puede trabajar sobre el cartoncillo es perfecto el cartoncillo para poder trabajar yo trabajo también sobre papel e ilustración de color terma telma telma duarte buenas noches profesor miguel desde nicaragua un fuerte abrazo gracias corazón muchas muchas gracias fanice buenas noches hola corazón maria cecilia vargas buenas noches señor ay señor profesor no me digas tan no estoy todavía tan mayor soy grande pero no mayor soy miguel pero a ver vamos a ver vamos a ver este como está yo muy bien venme nada más venme nada más como me encuentro gracias entre hoy tarde por lo que menos veré los pasos no pero puedes ver puedes ver en la repetición posteriormente y ya puedes capturar el diseño te agradezco mucho maria 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 cecilia muchas gracias gracias corazón y saludos hasta costa rica hay allá con el cafecito ese cafecito rico en las chorreras no hombre muchas gracias buenas noches saludos desde ecuador hay allá el centro del de ahora sí que del mundo el centro de américa latina donde se encuentra ahí el centro muchas gracias allá en ecuador gracias lola muchas gracias bonito no quiero perderme la oportunidad de aprender perfecto rebeca jiménez hola maestro saludos gracias por la clase de hoy para mí es un honor maria cecilia vargas me encantan las pinceladas especialmente para aplicarlas en la pintura de petri kipka así es la pintura de petri kipka que es el arte popular ucraniano patrimonio inmaterial de la humanidad declarado por la unesco y es una técnica que me abrió muchas puertas en muchos países ya que fui de los primeros que empezó a dar seminarios con esa maravillosa técnica de petri kipka en méxico he sido el único que ha realizado una obra completa para la embajada de ucrania aquí en méxico y ha estado expuesta en el en en el museo casa de la primera imprenta de américa latina estuvo en el ayuntamiento de la ciudad de méxico ha estado en salas en la sala olin yolistli allá al sur de la ciudad de méxico y ha estado expuesta en varios en varios recintos más además de eso también hay una pieza mía que estuvo muchos años en el museo de la sociedad de la sociedad de pintores y decoradores en wichita en los estados unidos esa pieza también que estuvo en el museo fue publicada en la revista de la sociedad de pintores y decoradores y formó parte de un calendario que sacó en edición especial la sociedad además de eso estuvo en un evento muy importante en california en un evento muy importante de artes y pintura y para mí ha sido un gran honor poder llevar esa técnica por diferentes partes del mundo además de eso que por parte de la embajada de ucrania en méxico soy el único para que ha tenido el respaldo y que aparte ha tenido el conocimiento siempre apoyado por la embajada en méxico y en méxico también mi compañero ricardo guerra ha expuesto obra en la casa de la primera imprenta de américa latina que pertenece a la a la a la universidad autónoma metropolitana en la alaguán entonces son piezas muy importantes para nosotros porque nos ha abierto muchas muchas puertas ya les mostraré un día algunos cuadros de petriquipca y también algunas de las piezas de mi compañero ricardo guerra porque para mí es un honor siempre decir esto salió de estudio miguel rincón habrá quienes después de nosotros han querido seguir ese caminito y me da gusto porque vamos marcando una pauta si vamos marcando pauta cada quien le aplica la técnica a su estilo también bueno digo hemos dado durante años varios años en el allá en el conservatorio de arte maver blanco en la argentina en diferentes ciudades he llevado petriquipca bueno hasta el fin del mundo bueno después de este brevario cultural de petriquipca que salió por acá un comentario este gracias corazón me hiciste recordar tantas cosas y mira me solté gracias mar y mar y mar y mar y mar y cecilia gracias jose martínez hola soy mirna y estoy aprendiendo con el mejor maestro estoy aplicando la está aplicando en guajes uy eso me gusta hago el intento saludos allá en san luis potosí uy qué bonito san luis potosí y bueno mar y cecilia profesor no tengo el pincel de no tengo el pincel de pelo de gato porque no puedo armarlo quisiera que en algún vídeo fíjate que hay un vídeo que está aquí en este canal está realizado con la maestra martita marta bueno ella es quien trabaja el arte popular de chiapa de corzo la laca de chiapa de corzo es una gran maestra y nos honró mostrándonos unos trazos para hacer flores que están aquí en este canal búsquenlo aquí en la biblioteca de este canal estudio Miguel Rincón y también nos enseñó armar el pincel con pelo de gato y el rabo de una pluma de gallina por así que imagínense entre el gato y la gallina pero con eso pinta ella y es maravilloso así es que no se lo pueden perder búsquenlo aquí en la galería porque van a aprender a hacer ese pincel maravilloso como delineador este el mejor Miguel Rincón explica gracias gracias que bueno que les gusta como explico Diana de la Vega puedo compartir una de una foto de esa obra encantado claro que sí con mucho gusto muchas gracias Diana muchas gracias Patricia Jada muchas gracias gracias eh ah no Patricia Ada perdón este es Pati de allá de la Argentina gracias gracias a Mariana Herrera allá en Chiapas uy acabamos de mencionar Chiapas Chiapa de Corzo gracias gracias me quedé me quedé truncado el anterior mensaje pero le quería decir que me ayudara sí claro que sí te digo que cheques uno de los vídeos cómo aplicar cómo hacer el pincel con el pelo de gato y el rabo de la pluma de la gallina son los delineadores que usan nuestros grandes artesanos mexicanos de allá de Chiapa de Corzo Martita y bueno algún día les platicaré también de Martita que he tenido la fortuna la dicha de estar al lado de ella varias veces este y es una gran maestra gran creadora y su obra ha estado expuesta en Europa en Estados Unidos en Brasil en Argentina es una gran mujer que desde los siete años empezó a trabajar la laca de Chiapa de Corzo y ella tiene ochenta y algo toda su vida ha estado entregada a trabajar a trabajar la Chiapa la laca de Chiapa de Corzo la verdad es una gran mujer y ahí nos demuestra que hay grandes artistas también aquí en México bueno vamos a seguir con nuestra clase si no se me van se me van a dormir no yo me dedico a hablar y hablar y les puedo comentar y les puedo explicar y la verdad a mí me encanta y ustedes de verdad si ustedes preguntan yo respondo a mí no me cuesta nada estarles enseñando ok aquí con un amarillo lima con un verde lima perdón verde lima cargo descargo y voy a flotar el lado contrario de mi hoja punta apoyo deslizo punta y aquí voy a hacer del lado contrario donde puse la anterior nervadura voy a hacer esta y vean que bonita se ve se ve maravillosa cargo descargo y así lo voy a hacer en todas y cada una de mis hojas punta deslizo apoyo punta y aquí salgo aquí voy haciendo esta parte vean que bonito que maravilloso esta es la hoja negra la que no tiene perdón verde oscuro aquí voy a trabajar el flotado únicamente vean que bonito y no se notó que no tenía verde vean como se ve es maravilloso yo las invito y los invito para que comenten que compartan y que me digan también que les gustaría aprender mis redes sociales son estudio miguel rincón arroba hotmail.com o bien en facebook como miguel rincón artista las invito y los invito para que también visiten el canal de mi compañero ricardo guerra manualidades pintura y más o bien que lo visiten en facebook como ricardo guerra artista plástico en facebook ustedes van a encontrar los catálogos de cada uno de los productos que tenemos a la venta aquí en estudio miguel rincón con los que estamos pintando ahí tenemos el catálogo de los esténciles de los pinceles herrajes productos especiales stickers papel decorado y tantas y tantas cosas más así es que no lo olviden ustedes visiten el canal de mi compañero ricardo guerra artista plástico se van a la sección de fotografías ahí van a encontrar el el link que dice fotos y los catálogos no se van a arrepentir de visitar esa página que además está increíble porque también tiene kits que nos ofrece el maestro ricardo guerra y ahora vamos a trabajar con el color rojo fluorescente cargo descargo y sobre el color rojo voy a aplicar el color rojo fluorescente recuerden el color rojo fluorescente me va a dar volumen a mis flores pero en sí el color es translúcido siempre utilicenlo sobre un fondo contrastante no lo vayan a ocupar directamente sobre el color blanco porque les va a lastimar la luz sobre todo en el día entonces aquí lo que hago es ponerlo sobre el color rojo este color fluorescente vean la diferencia entre uno y otro ahora muy probablemente ustedes lo vean un poco amarillo esto es por la toma eso que se ve más claro es porque está fresco pero realmente el producto el color es más brillante a ver ahí hay menos luz ahí ustedes pueden ver pero si llega a cambiar en la transmisión es por eso que me gusta aclarar siempre pueden observar ahorita que tengo esta toma vean aquí la diferencia entre un pétalo y otro es maravilloso como sube la tonalidad vean nada más a mí me gusta me encanta me divierte y yo disfruto siempre hacer este tipo de pinceladas con los colores fluorescentes es importante y es bonito de que ustedes lo sepan usar porque muchas veces no sabemos ni para qué son ni cómo se trabaja y a mí digo no me cuesta nada compartir esta información y decirles esto le sirve para esto total el día que yo me vaya no me voy a llevar absolutamente nada el día que me tenga que ir bueno pues por lo menos me recordarán con que compartí fui compartido vieron qué bonito vieron qué maravilloso se ve ese volumen pero en un momento más que ya esté más seco ustedes lo van a poder observar cómo se ve ok aquí voy a poner el color naranja naranja noruego hay varias personas que me han preguntado que cuál es el color naranja noruego bueno ya lo he dicho varias veces si no tienen el color es por marca entonces vean lo voy a mostrar aquí para que ustedes vean que si es naranja noruego entonces ustedes qué es lo que van a hacer si se ve ahí naranja noruego vamos a acercarlo un poquito más para que se vea ahí claramente y ustedes van a poder ver que si es realmente el tono yo en verdad digo híjole si si lo digo no lo digo pero es como si fuera un color adobe o terracota ok bueno ahora voy a cargar mi pincel con agua voy a tomar un poco de color naranja noruego cargo descargo en mi paleta de color por ambos lados y voy a hacer un medio círculo vean aquí sobre el amarillo que tengo en el centro de cada una de mis flores aquí pueden observar vean aquí esto es a mi me encanta como se va sombreando como va agarrando forma cada uno de los trazos voy a voltear mi proyecto para que ustedes lo puedan ver aquí ya está bien aquí vean aquí es muy bonito a mi me gusta me divierte yo aprendo disfruto y ahora usando el color fíjense bien fíjense bien lo que van a hacer voy a cargar un poco mi pincel con el color amarillo claro cargo descargo en mi paleta de color pongo un poco de amarillo de cadmio muy poco amarillo de cadmio es casi nada y aquí lo que voy a hacer es del lado contrario voy a poner un poco de luz vean aquí vean que bonito que maravilloso se ve así 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 me gusta que se vea ya que lo tengo voy a trabajar con el pincel delineador y voy a usar el color rojo fluorescente voy a usar el color rojo fluorescente y voy a delinear voy a perfilar el contorno de mis pétalos que están en el fondo de cada una de mis flores vean aquí nada más estoy perfilando no es de que yo tenga que delinearlo a la perfección pero traten de darle un poco de color para que a la hora que ustedes sellen su proyecto les les resalte vean aquí únicamente esta parte y de esta forma ustedes van a ir realizando cada uno de sus proyectos ya vieron cómo se ve qué sencillo es y cuánto tiempo nos llevó hacer este cuadro bueno más o menos quítenle los 15 minutos que me tardé saludándolas y saludándolos inviten a sus amigas y amigos para que participen más también que a ver si a alguien le gustan las manualidades o la pintura pues que nos acompañen en estas transmisiones que hacemos con mucho cariño para ustedes ok aquí ya lo tengo si ahora usando el color fíjense bien únicamente el color amarillo claro amarillo claro voy a poner un punto sobre lo que ya flote vean para acentuar un poco más la luz ok aquí usando el color verde lima fíjense bien el color verde lima y el color verde sábila voy a hacer una mezcla de color pero no puede faltar el color que a mí más me gusta que es el amarillo limón amarillo limón ese no me puede faltar en ninguna de mis transmisiones es una gotita es muy poquito vean nada más es que luego viene muy líquido es una gotita no más y aquí voy a poner voy a mezclar con mi pincel liner agrego un poquito de humedad y de esta manera fíjense bien de helado más oscuro de mi hoja voy a hacer un fino delineado punta deslizo apoyo punta y termino con un punto y además de eso puedo acentuar un poco más el centro la unión donde se juntaron los dos flotados para remarcar mi nervadura vean aquí aquí salgo punta y es una manera tan sencilla con la que ustedes pueden realizar sus proyectos esta técnica ustedes la pueden aplicar sobre madera cerámica vidrio tela cartón unicel y copor la superficie que ustedes que ustedes quieran es una manera muy muy sencilla muy fácil a mí me gusta cómo se ve a ustedes ahí en casa les está gustando les está gustando esta velada nocturna yo espero que si le estén disfrutando háganmelo saber recuerden que sus comentarios para nosotros son muy muy importantes porque de esa manera sabemos si vamos por buen camino o por o nos regresamos a enseñarles desde desde lo básico básico así es que ustedes déjenos saber sus comentarios escríbanme recuerden estudio miguel rincón arroba hotmail.com o bien en facebook como miguel rincón artista aquí los puntitos son muy muy importantes ok ya tengo mis flores ya tengo ambientado todo lo que me faltaba aquí usando mi pincel plano y la mezcla que hice de el color verde usando el verde sábila vean aquí las dos tonalidades de color y aquí voy a hacer con el mismo pincel voy a hacer una línea por aquí otra línea por acá y aquí vieron cómo brillaron y ahora que se está secando cómo brilla más el color fluorescente es maravilloso a mí me encanta cuando brilla de esa forma porque me permite que mis colores sean más brillantes sean más brillantes esto se ocupa mucho para trabajar en navidad o en época de halloween aquí voy a realizar fíjense bien punta apoyo deslizo punta punta apoyo deslizo punta son pequeñas pinceladas pinceladas pincelada de s aquí pincelada doble carga que también le conocen esto entra dentro de la pintura decorativa la pincelada doble carga es hermoso trabajar con pinceles recuerden estoy trabajando con pinceles de filamento de nylon y es una manera muy sencilla con la que ustedes pueden ambientar o decorar su hogar ok aquí vean que sencillo y de esta forma voy a tomar un poco de color amarillo amarillo fluorescente si y aquí sobre el amarillo limón lo voy a colocar y aquí fíjense bien de un solo lado lo voy a colocar y de esta manera me va a dar más brillo más luz sobre lo que yo ya había pintado vean que hermoso se ve ese color como resalta como me ayuda que mis hojas se vean muy 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 vivas de esta forma ustedes van a poder trabajar con los colores neón o fluorescentes a mí me gusta me encantan a mí los colores yo amo los colores fluorescentes y vean lo que pueden hacer maravillas así de sencillo así de fácil ustedes pueden ambientar ahora usando mi pincel liner y el color la mezcla que hicimos voy a agregar un poco de agua y fíjense bien voy a hacer pinceladas con el pincel liner apoyo deslizo y comienzo a hacer pinceladas conjuntos de pincelada de mayor a menor y aquí cierro con otras atravesadas ¿vieron que fácil? así de sencillo uno dos tres cuatro cinco uno dos tres y aquí nuevamente uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y atravieso son conjuntos de coma que a mí me gusta ambientar todos mis proyectos con este tipo de conjuntos de coma que aparte lo hacen ver más lucidor cualquier proyecto lo hacen ver más trabajado ustedes aprenden se divierten y vean que fácil ¿qué tal? ¿qué les parece? puedo hacer unos finos arabescos para para usar para terminar de usar mis colores que aquí tengo en mi paleta de color vean aquí qué sencillo qué fácil qué práctico y qué divertido así de sencillo así de fácil queda nuestro proyecto aquí únicamente lo que voy a hacer es poner la del recuerdo que lo pintamos ¿cuándo? en el 2021 no me pregunten la fecha después lo van a ver en los videos al paso del tiempo ¿qué les parece? bueno quiero quiero agradecer a todos a todos a todas y a todos ahora sí María Herrera María Ceci me quedó ok ese ya lo leí Terere Conti todo lo que haces es hermoso muchas gracias gracias Azucena Castañeda buenas noches qué milagro hace tanto tiempo que no te leía y a mí me da mucho mucho gusto reina creaciones y manualidades saludos allá en Baja California muchas gracias qué bueno qué bueno que andan por acá que nos apoyan y que siempre están con nosotros maestro podría pintar hortencias se me complica pintarla mucho son muy fáciles pero yo con todo el gusto del mundo voy a hacer un video para que ustedes lo puedan hacer en casa ese ya sería a través del correo electrónico y con todo con todo el gusto Mari M muchas gracias por enseñar su arte muchas gracias corazón muchas gracias a ti y saludos allá en Lima Perú de parte de manualidades Matis su seguidora gracias y también por ahí tiene su canal de YouTube así es que visiten su canal de Matis muchas gracias manualidades Matis muchas gracias Lola Ruilova estimado profesor tengo tengo una pregunta a lo mejor es muy básica pero quiero aprender no hay nada no hay nada que no se deba de preguntar porque todos vamos a aprender porque al pintar mi pincel se abre como peine ok porque le falta acondicionarlo con un poco de humedad para que nuestros filamentos queden totalmente acondicionados y a la hora que tú si estás seco y nada más cargas el color se te abre así como como que por aquí por acá por acá pero si tú lo acondicionas antes de pintar con un poco de humedad va a quedar ve se ve parejito y yo aunque lo abra con el con el dedo ve sigue estando cerradito entonces es muy importante que lo acondiciones con humedad y que acondiciones también la pintura que no esté muy reseca eso es muy importante y todos pasamos por esa etapa no te preocupes todos aprendemos y es una pregunta muy necesaria que lo hago ver tan fácil muy admirable y excelente gracias corazón gracias querida me quiero imaginar que es Rama Rosa María o Rama ayúdame con tu nombrecito te mando un beso de cualquier manera corazón muchas gracias 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 eh Mari M claro que es realmente muy lindo todo lo que enseña maestro gracias Marcela Maribel Vargas muchas gracias me gustó mucho la clase que bueno que te gustó mucho la clase gracias 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 muchas gracias Rebeca Jiménez muchas gracias sigo esperando que como hacer los colibrís en pinceladas para mi ya estoy preparando el video ese si ya está en proceso para que ustedes puedan adquirir esos videos de como pintar algunas aves Azucena Castañeda me perdí un tiempecito pero ya regresé eso me da gusto corazón muchas gracias por apoyarnos siempre Mari Carmen Vázquez muchas gracias por compartir este tutorial lo explicaré pronto gracias Virginia Vicky Silva que lindo trabajo hermosas hermoso contraste gracias maestro por compartir muchas gracias a ti querida Vicky Diana de la vega de la vega hay forma de corregir algún error si hay forma de corregir algún error a ver aquí lo paro perdón perdón es que para que hagan la toma y también me vea yo perdón aquí quedó ahí quedó ¿vieron? ¿vieron que sencillo que fácil que práctico y divertido bueno por acá por acá donde me quedé Mari Carmen Vázquez muchas gracias por compartir este tutorial gracias gracias Vicky Silva Diana de la vega hay forma de corregir algún error si haciendo una pinceladita más o poniendo una pincelada sobre lo que ya hiciste claro que si hay manera elce méndez gracias me encantó casi nunca lo veo en vivo hoy lo logré gracias corazón las clases son los días lunes y jueves a las 22 horas tiempo de la ciudad de México gracias Ricardo Guerra nuestro gran compañero maestro el maestro Ricardo Guerra gracias les da las gracias por acompañarnos gracias Marcela Maribel Vargas gracias gracias los espero poder verlos los días 16 perfecto nos dará un gran gusto poderte tener allá en el bazar de las manualidades recuerden 16 17 y 18 de julio o sea viernes sábado y domingo próximo estaremos en la ciudad de Querétaro en el hotel Real de Minas tradicional a un costado de la Plaza de Toro Santa María no lo olviden de las 12 del día el jueves el viernes a las 19 30 horas sábado y domingo de las 11 de la mañana a las 19 30 horas y mi compañero Ricardo Guerra su servidor Miguel Rincón estaremos ahí el se el se mendes si quiero las clases del colibrí llaves gracias gracias corazón con todo gusto en cuanto ya las tenga ya les informo muchas gracias gracias Lola gracias Mario muy lindo por enseñar que bueno que te gustó así ya la saludé también María Cecilia Vargas también ya creo que saludé a todas y a todos muchas gracias yo quiero agradecerles a todos a todas que me hicieron favor de acompañarme en esta velada en esta noche que la verdad a mí a mí me encanta me encanta estar con ustedes yo disfruto estar cada transmisión con ustedes compartiéndoles algo algo de lo que he aprendido en la vida a lo largo de tantos años en la pintura decorativa yo ya 26 años ya profesionalmente y bueno creo que ahora está de moda también decir que nace uno con el pincel en la mano verdad entonces pues de cualquier manera son muchos años este es que lo comento porque si hay personas que me llegan a decir yo ya tengo 30 años en esto y que has hecho que has aportado que le has dejado a la humanidad que le has dado a nuestras seguidoras pues nada que me paguen no hay que compartir en la vida y yo tengo ya 26 años profesionalmente pero ya con una trayectoria de muchos años atrás de preparación de hacerlo por hobby porque alguna vez también trabajé el peluche la tarjetería española los arbolitos de Shakira lentejuela cuadros con lentejuela la tercera dimensión tantas cosas que hemos trabajado con todo esto el macramé uy a mi me acordaba del macramé pero macramé imagínense cortándome a mi viéndome cortar peluche y cosiéndolo a mano porque no teníamos maquina de coser así es que bueno pues hay que sonreírle a la vida hay que ser feliz y con esta imagen yo me despido esperando reencontrarnos en un próximo video o en una próxima transmisión se despide su amigo Miguel Rincón hasta la próxima